El presidente Diego Nava Martínez ha muerto Compatriotas, vive en nuestra nación su hora más crítica El paradero de la primera dama Emilia Giza es desconocido Emilia se fugó Si ustedes creen que saben cómo buscarla, Emilia Giza sabe perfectamente cómo esconderse No tenía dónde ir Y se le cruzó Tepito en el camino, ¿no? No entra en la policía Ni la policía ni gente como usted Por favor, déjenme quedarme ¿Por qué le estás ayudando? Nos va a caer el ejército otra vez Emilia es la única que sabe lo que sucedió Mire el video y si quieres, después filmo los papeles del divorcio Tenemos que encontrarla Por favor, perdónenme No tienen ni idea de lo que me duele no poder estar con ustedes ahorita Yo no maté a su papá Necesito saber quién mató a Diego Si el ejército está detrás de todo esto, esta unidad corre mucho, mucho peligro Mátenlos a todos Esto es mucho más grande que los desaparecidos Más grande que Diego, más grande que yo No tenemos ni idea de quiénes somos Lo que sí podemos hacer es provocarlos Señor, mire lo que está circulando desde anoche Ustedes depositaron en mí su confianza Y los he traicionado ¿Quién le dio la orden? Hicimos esto ¿Tienes Urquiza o...? Nuestras otras bases Este es el final de la fase 1 Estamos hablando del asesinato de Guillermo Estamos hablando de una inversión fallida que usted mismo nos vendió Y que debemos finalizar antes de que se convierta en una pesadilla política que nos arruine a todos Soy hija del fallecido presidente Diego Nava Martínez A cambio de que te crees que estos hombres prometen liberarme Está lista Emilia Usted dijo que ellos mataron al presidente ¿Ellos quiénes? ¡Emilia! Yo sé que no mataste a Diego Soy agente de la CIA inactivo Tengo contacto Voy a ayudar a encontrarla El primer objetivo de los operativos que hoy se han iniciado Es encontrar, detener y someter a la justicia a Emilia Urquiza Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Nos tenemos que ir?